De los Estados Unidos trajeron un buen caballo, el famosísimo gringo Por la gente muy amado, destrozaba a sus rivales y así sería recordado El gringo llegó a su dueño por una casualidad, ya no querían el caballo Y no iba a desechar, estaba muy descuidado y ahora su dueño es mirada El caballío se repuso y destacó en las carreras, él era el más tatillero En San Luis fue una energía indagado contra el mujeriego y aunque no de esas fuerzas Vengan, cinco bandas Y es que me los encargaban de Dando tributo a su gente Lo bestiante mexicano Va a salir Y la regalos Salió la gran carrera El jefe de enamorados Atención todo el mundo Vemos que pasa Pelean los caballos Atento, atento Muchos le querían sacar Fue invicto en la jicotera Sin alas pudo volar En el carril California Se enfrentó con la gitana El gringo quedó adelante Toda la gente gritaba Le dieron injustamente La victoria a la gitana También corrió con el mago De la cuadera de los Gómez Ellos gritaban su triunfo Cuando estaba en los cajones Se llevaron la sorpresa Y ganó el gringo Y ganó el gringo Señores El San Luis le tenían miedo Era un caballo valiente El famosísimo gringo Dejo carreras pendientes Se fue a correr con los grandes El 2 del mes de noviembre Llegó a su dueño Por una casualidad Ya no querían el caballo Y lo iban a desechar Estaba muy descuidado Y ahora su dueño es vida El caballo se repuso Y destacó en las carreras Él era el más taquillero En San Luis fue una leyenda Ganó contra el mujeriego Y aún se le debe esa apuesta Varios abiertos ganó Contra otros 5 caballos Los que me los encargaban De toditos sus cuidados Dando tributo a su gente Lo bestiante mexicano Desde la cuadra El diamante Del rancho La libertad Ya conocían el caballo Muchos le querían sacar Fue invicto en la jicotera Sin alas pudo volar En el carril California Se enfrentó con la gitana El gringo quedó adelante Toda la gente gritaba Le dieron injustamente La victoria a la gitana También corrió con el mago De la cuadra de los Gómez Ellos gritaban su triunfo Estamos haciendo entrega Del premio Enamorado de la velocidad A la parcería Del Estud Don Bebito Estud Lejanía Representante de Puerto Elsa Que están recibiendo Actualmente Nito No No Muchas felicitaciones A todo el equipo Por este Logro obtenido Debut Y alegría Y alegría para ellos Al cuidado de Ariel Cañiza Con la monta de Guzmán Rodas Y atendido por el doctor Hugo Carruega ¡Vamos gringo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!